De ti no tengo nada, mi conciencia está molestándome No puedo hacerte una llamada, mi corazón vive amándote Es que es un sueño, solo sigo recordándote Como un loco ando buscándote Y es que todo lo que tengo es una foto Y yo ando detrás de ti, me tienes loco No te puedo conseguir, solo una foto Solo una foto Me tienes loco No te puedo conseguir Dime cómo parar esta tormenta Siento que mi cabeza se revienta No sabes a lo que mi vida se enfrenta Mi mente de tus fotos se alimenta A mí me busco entre tanta gente En mi cuerpo, mami, tus carayos pintes Yo te lo juro, mi corazón no miente En no conocerte esto es deprimente Es que es un sueño, solo sigo recordándote Como un loco ando buscándote Y es que todo lo que tengo es una foto Y yo ando detrás de ti, me tienes loco No te puedo conseguir, solo una foto Solo una foto Y yo ando detrás de ti, me tienes loco No te puedo conseguir Mi alma se consiente Porque a mí me siente diferente En mi vida tuviste esa ausente Solo una foto es lo que tengo de ti Ay, ya no lo entiendo Porque sigo atrás de ti De ti no tengo nada Mi conciencia está molestándome No puedo hacerte una llamada Mi corazón vive amándote Es que es un sueño Solo sigo recordándote Como un loco ando buscándote Y es que todo lo que tengo es una foto Y yo ando detrás de ti, me tienes loco No te puedo conseguir Solo una foto Solo una foto Me tienes loco No te puedo conseguir Musicólogo Venez Dos de la NASA Vene, vene Este canal Mi sueño Hay pauta Semáforo Semáforo Ja, 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 ja